Que hay una candidatura que está liderando todo el proceso y que todo el proceso ha liderado sobre el 30%. Eso también hay consenso. Algunos le ponen un 32, un 33, otros un 29. Pero en todo el proceso está liderando sobre el 30% y es la candidatura de la Revolución Ciudadana. Debido a que lidera sobre el 30% y porque los otros están muy detrás, es decir, debajo del 15%, no es posible descartar la victoria en primera vuelta. ¿Y por qué? Porque adicional a estos números todavía hay alta indecisión. No existe todavía un solo analista político serio que diga en este día, al día de hoy, ¿no es cierto?, que está descartada la segunda vuelta o que está descartada la victoria en primera vuelta. Es decir, hay todavía expectativa para los dos escenarios, ¿ya? Cada vez, cada vez se vuelve más complejo la victoria en primera vuelta. O sea, en lugar de asegurar más la victoria en primera vuelta, pasa lo contrario. Es decir, se vuelve más difícil, se le vuelve más complejo. ¿Por qué razón? Porque la curva de crecimiento de la Revolución Ciudadana no es precisamente favorable hacia esa línea. Por eso el ataque, por eso el ataque recibido, porque en este momento es cuando se requiere ese momentum noticioso para crecer con los indecisos. Y no le dejan, las otras candidaturas no le van a dejar, porque es la única forma de tumbarle para que exista segunda vuelta y se quede Guillermo Lazo más tiempo en la presidencia. Eso también hay que pensarlo, ¿no? Es una estrategia que viene desde los que están segunderos. ¿Quiénes son los que están segunderos? Bueno, se conocen, ¿no? Comenzando, o puede estar Yaku, o puede estar Topic, o puede estar Otto, en fin. Se van turnando, ¿por qué? Porque están en algunas encuestas del uno primero, en otras encuestas del otro primero. ¿Eso qué quiere decir? Que están dentro del margen de error. Es decir, ellos están compitiendo entre ellos mismos por ser el segundo. Pero lo interesante, Felipe, es que compiten muy por debajo, es decir, debajo del 15%. Es decir, tienen menos de la mitad de los votos que tiene su contendor superior, que es la Revolución Ciudadana. Para hablar un poco con qué fuerzas se encuentran en este momento la alianza del correísmo, diremos, no la alianza, sino el correísmo como tal. Así que hay que ver cómo queda ese grupo, ese pelotón de segundos lugares, de cara al 20 de agosto. A ver con cuál de ellos, si es que hay una segunda vuelta, tendrá que enfrentarse la Revolución Ciudadana. ¿Por qué es interesante este escenario? Porque no todos los escenarios, no porque existe segunda vuelta ya pierde la Revolución Ciudadana, que eso también es otra cuestión que es súper interesante de analizar, ¿no?